Después de la eliminación frente a Dorados, la exhibición contra San Luis, la goleada frente a los Tigres, ha ido creciendo este tema, ¿no? Al grado de que por lo general los martes Luis Fernando Tena tiene conferencia de prensa, hoy se canceló, entrenamiento a puerta cerrada, no ha habido acceso a los medios de comunicación y Chivas se ha abocado a trabajar. De hecho, podría comentarles que justo el día de hoy el entrenamiento se retrasó una hora porque Ricardo Peláez estuvo reunido con los jugadores y con el cuerpo técnico para tratar de cerrar filas y para buscar salir de este mal paso que tiene el equipo tapatío desde hace algunas semanas. Entonces hoy Peláez tuvo que intervenir directamente con el grupo para tratar de sacudirlos un poco y buscar reacción de cara al compromiso contra Cruz Azul, José Ramón. Oye Jesús, perdón por decirte Miguel, pero Jesús, ¿estuvo presente en esa reunión Tena, en la reunión de Peláez con los jugadores? Sí, 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 fue aquí justamente en Verde Valle hoy por la mañana, cuerpo técnico, jugadores, Ricardo Peláez y tratando, insisto, de cerrar filas, de amalgamar al equipo, al conjunto y de darles una sacudida para buscar la reacción del próximo día sábado. ¿Qué sientes tú, qué percibes en el Guadalajara por fuera, en el entorno entre Peláez, Tena, los jugadores, a Mauri? ¿Qué percibes, qué sientes que pueda pasar si el Guadalajara no logra ganarle al equipo Cruz Azul, que debe de ganarle para intentar salir de ese bache en el que ha caído? ¿Y si Tena está dispuesto a cambiar, a rotar el equipo? Mira, justamente el día de ayer investigaba este tema de la continuidad de Tena porque se ha hecho mucho ruido alrededor. Lo que me comentaban es que siguen confiando en él, los jugadores le tienen respeto, la directiva confía en su proyecto, vieron lo de Dorados y lo de Tigres, sí, como unos foquitos, unas alertas, pero todavía lo tienen contemplado para seguir. No hay ultimátum de ningún tipo. Sin embargo, esto podría cambiar si consideran que en algún momento el proyecto se vuelve insostenible, que ocurriera algo extraordinario, pero por ahora en ese sentido las aguas navegan tranquilas porque la confianza sigue estando en Luis Fernando Tena. O sea, no hay turbulencia. ¿Quién la calma? ¿Peláez calma la turbulencia? Sí, por ahora sí, por ahora sí, por eso lo de reunirse, lo de platicar, lo de buscar esa reacción desde lo anímico en el equipo y entonces después del partido contra Cruz Azul veremos, pero por ahora está la confianza plena en el proyecto de Luis Fernando Tena. Yo lo digo por la frase que dijo ayer Peláez, ¿no? O la que dijo recientemente, ¿qué fue? De que él era el responsable. Que él había tratado de formar y traer jugadores, pero que no se había hecho un equipo. Que había buen plantel, pero no un buen equipo. Exacto. Aten, directo. Fundardo eso, ¿no? Sí, exactamente, es lo que comentaba. Bueno, no sabes más, Jesús. No, nada más comentar que hoy tuvimos la oportunidad de conocer un museo provisional que se abrió en el Estadio Acron en honor a Jorge Vergara. Este fue exclusivo para los empleados de OVNI Live que vinieron a la ciudad de Guadalajara el fin de semana. Hoy la prensa pudo tener contacto con él para que la gente a través de las imágenes en los medios pueda conocerlo. Y nada más mencionar que lo van a desmontar para evitar cualquier situación extraordinaria en el juego contra Cruz Azul y que el estadio quede listo para este partido. Perfecto, Jesús, gracias. Si sabes algo, nos avisas, ¿no? Porque está candente. Seguro, seguro que sí. Está candente. Bueno, gracias. Claro que está obligado a ganar Chivas, como me puede ser esa pregunta, Diablo Mayor. Está obligado a ganar. Dice Jesús que son foquitos. Foquitos focotes. Yo veo como un lamparón, como un candil. Las luminarias. Sí, las luminarias. Lo de Dorados, que dolió y sacudió. Y lo de Tigres, que para mala suerte de Chivas, Tigres juega el mejor segundo tiempo de todo el torneo. Y cuando Tigres está... Chivas juega el peor segundo tiempo. No, no, pero Tigres lo supera en fútbol. En el segundo tiempo. En el primer tiempo. Sí, parejo. Y en el segundo tiempo se desfonda. Ahora, sí, cerrar filas siempre es importante. No sé qué tanto se pueda hacer. Y después, desafortunadamente, en los torneos cortos, yo no me canso de decirlo, es muy delgada la línea. Muy delgada. Para que continúe el flaco. Bueno, a ver, va a ganar. Si gana el flaco, va a seguir una semana más. Pero si vuelve a perder, vuelve a estar en tela de juicio su continuidad. Pero si pierde el sábado, muchos van a pedir su salida. Que no creo que sea solución. No creo que sea solución. Yo creo que hay que ir más a fondo con el equipo de Chivas. Pero le toca enfrentar a la mejor versión de Cruz Azul de los últimos torneos. Fíjate nada más lo que le toca. Sí, el equipo de la mejor versión para mí. Parece que viene el rachado Cruz Azul. Parece que sí. Cruz Azul ha sumado siete de los últimos nueve puntos. ¿Y pudieron ser nueve de nueve si Corona saca esa pelota de Toluca, de fuera del área? No, si el cabecita mete el remate que le sacó. Pero tampoco hay que cargarle todo a Corona. No, pero bueno. El punto es que Cruz Azul ha sumado siete de nueve. No es que peguen el poste por encima de cada vez. Eso habla de que Cruz Azul está bien. Cruz Azul va en ascenso. Exacto. Bueno, eso es clarísimo. Cruz Azul ha sumado siete de nueve y Chivas dos de los últimos nueve puntos. Toma a Chivas en un mal momento. Sí, claro. Ahora, Chivas bajó en su casa. La gente lo va a ir a apoyar. Seguro. Y va a ponerse dura si el Guadalajara no juega. Le va a exigir al equipo y le va a exigir a Atena. Los jugadores están conscientes, sí. Yo te puedo garantizar que la postura de Chivas frente a Cruz Azul va a ser otra. Sí. Ojalá, ojalá. Para mí, el partido que le hizo a Tigres en el primer tiempo no estuvo, digo, no fue un gran, gran, una gran exposición. No, pero sí niveló. Pero tampoco confundió. Sí, muy parejo, muy parejo. Muy parejo, muy parejo. ¿Se pudo poner adelante Tigres o se pudo poner adelante Chivas? Sí, muy parejo, muy parejo. Sí, en primer tiempo sí. Ahora, cambió, ¿sabes qué? El primer gol fue el que le tonó en lo que pasó. Porque claro, te hacen el gol y entonces tienes que modificar y tratas de buscar. Luego el penal que no era, porque Guiñac empuja primero a Molina, ya lo vimos claramente. Sí, clarísimo. Sí o no, clarísimo. Y luego Molina se le hizo encima a Guiñac. No, sí, pero el penal no era. La primera falta y sobre todo si el árbitro va al bar, tenía que haber sido de Guiñac. Pero eso tampoco termina por subsanar lo que pasó con Chivas. Pero Chivas bajó los brazos, ¿no? Sí, claro. Después la falla de Oribe también. El problema lo tiene. Oribe tuvo el dos por uno. Pero también ese equipo grande seguramente se va a llenar el estadio. La presencia de Cruz Azul también despierta un enorme interés. Y sobre todo ahora que repuntó, es un duelo atractivo. Es un duelo atractivo, sí. Y para la experiencia que tiene el flaco, yo creo que está encantado de que le toque Chivas. Yo creo que se manejaron mal las cosas desde un principio. Porque parecía que son dos equipos, ¿no? Que es los refuerzos y los que ya estaban. Los de Liga y los de Copa. Y no es así. Claro. Y no es así. Al final todos forman parte de un equipo. Amal Gamar. Por supuesto, José Ramón. Pero fue muy proclive por diferentes razones. Él se la jugó con los de Liga de la temporada pasada. Sí, pero el hecho de que los que trajo Peláez y los que son de Peláez y los que ya tenía Tena y que son de Tena. Y no es así. Pero él tomó esa decisión, Paco. No, yo, el técnico tomó esa decisión. No se hizo adecuado. No, pero no, no. No se hizo adecuado. Él le dio la confianza a lo del manejo. Yo lo del manejo. Yo lo del manejo. Y dijo, poco a poco los voy a ir metiendo. Sí, pero... Lo ha intentado. A ver. Y les quiso dar juego en la copa, pero la copa se les vino abajo. Claro. Lo que estás diciendo, José Ramón. Digo, no se puede... ¿Qué hubiera pasado? Él hubiera no chiste. Si el partido con Dorados, que juegan en el Jalisco, da una exhibición chiva, le mete cuatro y los refuerzos se matan un partidazo, ¿sabes qué? Ya el flaco lo tiene contemplado a lo mejor para iniciarlos en el siguiente partido. Pero pasó todo lo contrario. Pero si pasa lo contrario... Ese partido fue clave. Ahí. Ahí cambia. Ni siquiera el partido de vuelta. Porque te eliminaron por la vida. El partido de vida. Así es. En tu casa, con los refuerzos, la gran inversión. Estás esperando que rindan... Un equipo de ascenso. Sí. Y ahí yo creo que los jugadores, los refuerzos... Quedaron cortos. Se han quedado cortos. Claro. Y José Ramón, hablando de malos manejos, los martes hablaba Luis Fernando Tenen en conferencia de prensa y hoy no estuvo. Sí, de acuerdo. Bueno, yo creo por... ¿Qué interpretamos de eso? ¿Se presta para pensar mal? Yo creo que por precaución. ¿Pero precaución de qué? Es interesante. Yo coincido con eso. ¿Se presta para pensar mal? Quieran meterle un 4 a Atena, le quieren decir... Pero el flaco... Oye, ya se habla de... Con toda la experiencia. Con la prensa. Sí, pero... Tiene mucha experiencia el flaco, pero... Se ve mal, ¿no? Decidieron que no fuera... Y se ve mal.